Este lunes, en el Salón Auditorio de la Empresa Minera Doñinés de Cuellaguasi, ubicada en el Paseo Baquedano, se realizó el lanzamiento del primer curso en línea masivo y abierto, o MOOC, como se conoce por sus siglas en inglés, sobre el emprendimiento, que está dirigido especialmente para emprendedores de la región y que ya cuenta con más de 550 alumnos inscritos. Se trata de un curso denominado Primeros Pasos para Emprender, Oportunidades y Tendencias de Negocios, que fue elaborado por la Consultora Internacional de Economía Digital, Ruter, financiado por Cuellaguasi y certificado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, UNED. El curso, al cual se puede suscribir en la página web www.cuellaguasi-emprendimiento.cl, tiene como objetivo entregar a los participantes mejores y modernas herramientas para implementar diversos tipos de emprendimientos y, por ende, mejorar la calidad de vida de los participantes. La modalidad MOOC, de especialización online, considera herramientas de interacción social, como los foros, las actividades peer-to-peer o de redes entre pares, y la utilización de budgets o aplicaciones atractivas, entre otras, que suponen un valor agregado para facilitar el emprendimiento entre los alumnos. El curso de emprendimiento está dirigido a fomentar el autoempleo en los diferentes sectores productivos de la región y busca, como fin último, crear nuevas oportunidades de negocios. Las inscripciones para formar parte de este curso online se extenderán hasta el 30 de agosto.